¿Y la canción de Jimin y Taehyung ya está arrasando? Aunque aún no se estrena la colaboración de Jimin y Taehyung, la canción de Vibe ya está dando mucho de qué hablar en el chart de Billboard. Vibe se encuentra en el puesto 1 del chart Hot Trending Songs de Billboard, demostrando que actualmente todo el mundo está hablando de la canción, aunque no haya salido. Jimin es uno de los solistas que más tiempo han estado en el número 1 del chart. Durante el 2022 estuvo varias semanas tras el lanzamiento de With You, la banda sonora para Our Blues. La colaboración se estrena el 13 de enero a las 2 p.m., por lo que los fans podrán disfrutar de la melodía dentro de poco. Una colaboración esperada para los fans de ambos artistas, ya que será el regreso del rapero de Big Bang después de 4 años de duración. Y Jimin colaborará con uno de sus ejemplos a seguir, aunque rapero es más bien cantante, pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Y Beat Hit pide por favor no enviar cartas a Jin? A través de un comunicado, Beat Hit habló del estado de Jin en el servicio y pidió a los fans que por favor ayuden a la estancia del Idol en el ejército. En el comunicado, la agencia de Jin pidió a los fans que dejaran de mandar cartas y regalos al campo de entrenamiento en el que se encuentra. El motivo es a la gran cantidad de cartas que recibe. Es probable que se pierdan y se dificulte la entrega. Además de esto, invitaron a los seguidores del Idol a escribir sus mensajes de cariño al Idol a través de Weverse con el hashtag Dear Jin for ARMY asegurando que la empresa se encargaría de que Jin pueda leer los mensajes que sus fans le han escrito en línea. Por otra parte, el entrenamiento básico obligatorio de Jin de BTS está por terminar. Posteriormente, se asignará a una nueva base para continuar con su servicio en el país. Sin embargo, para la ceremonia de finalización del entrenamiento, la agencia de Jin pidió a ARMY que no asista al evento. Todo con el fin de evitar la gran multitud en el lugar, pidiendo que en vez de visitar el lugar, envíen sus palabras de aliento al Idol a través de Weverse. ¿Y Suga sorprende con nuevas fotos sin camisa? En las fotos compartidas por Suga en su cuenta de Instagram, el Idol mostró su lado más artístico posando con diferentes elementos que fascinaron por completo a sus fans. En las fotos destacan en fondo azul y durazno y se puede ver al Idol con el cabello peinado completamente hacia atrás mientras posa con naturalidad y tranquilidad. En las fotos con fondo azul se puede ver la parte de su cuello y hombros cubiertos por flores y decoraciones azules. Mientras que las fotos de fondo durazno se pueden ver al Idol rodeando por una especie de hilos con flores. J-Hope no tardó mucho en comentar las nuevas fotos de su compa y comentó, wow, con emojis de fuego, demostrando que quedó impresionado con las nuevas fotos de Suga. Y Aram se enojó porque se filtraron conversaciones con un monje. Aram decidió visitar un templo donde tuvo la oportunidad de convivir con los monjes del lugar y tener conversaciones de temas personales que le preocupaban actualmente. Sin embargo, a los días de su visita, se filtró un artículo en el que entrevistaba a los monjes del lugar en el que visitó, incluyendo partes de las conversaciones privadas que el Idol tuvo en el lugar, como diferentes preocupaciones acerca de su trabajo y el servicio militar. Aram compartió una captura del artículo y escribió, estoy agradecido por el tiempo que pasé ahí, pero no esperaba un artículo al respecto. Además de esto, agregó un emoji riendo. Después de esta captura, Aram compartió que la próxima vez buscará tener una visita tranquila en otro templo, añadiendo la frase en inglés, Loki must be Loki, que puede ser traducida como la discreción debe ser discreta, haciendo referencia a que lo privado debería mantenerse en privado. Por otra parte, Aram especula que fueron los monjes quienes filtraron la información personal de Aram y están molestos, incitando al respeto a los fans y dejar de consumir este tipo de información, asegurando que si estas notas no se consumen, los medios no las compartirán. ¿Realmente piensas que aunque no las consuman, no las compartirían los medios? Bueno, de cierta forma, creo que no tienen tanto la culpa los medios, sino los fans que luego luego van a ver este tipo de noticias. ¿O tú qué opinas? Porque siempre lo más, digamos, negativo es lo que más se hace viral. ¿O tú qué opinas? Y obviamente no creo que sea culpa de los medios, pero bueno. ¿Y Jungkook y IU juntos en esto? Aram quedó impresionada descubriendo que Jungkook está en la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos de Rolling Stone. El idol ocupó el puesto 191 y aparece en la lista junto a grandes estrellas como Michael Jackson y Elton John. Aunque no ha hecho su debut oficial como solista, en 2022 Jungkook sorprendió con varias canciones como Stay Alive, la banda sonora del webtoon de Seven Fades Shackle y Dreamers, canción oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. No es de extrañar que su voz llamara la atención de la crítica y fuera catalogado como uno de los mejores cantantes. Por otra parte, IU se encuentra en el puesto 134 de la lista de Rolling Stone. con su debut del 2010, Good Day, que se ha convertido en una de las solistas más queridas y destacadas de Corea con sus conciertos de miles de personas. También muchos idols han demostrado ser fan de ella, incluido Jungkook, también en la misma lista. Y fans han desacreditado el rumor de que Jungkook fue visto en la cita con su novia en la isla Jeju. El 5 de enero, muchos usuarios acudieron a Nate Pan con la titulación. Se vio a Jungkook teniendo una cita en la isla de Jeju. Ubicado en la cita de Taehyun y Jenny el año pasado, en la foto se ve a Jungkook sentado en un restaurante junto a una mujer desconocida que, según el cartel, era la novia de Jungkook. El creador de la publicación escribió debajo de la foto «Junkook encontró el amor». Muchos internautas y fans se sumaron rápidamente a los comentarios para desmentir el falso rumor, pues se comprobó que la foto publicada era del pasado y que se ha confirmado que Jungkook había visitado el restaurante con un grupo de amigos. No solo eso, una persona contactó al dueño del restaurante y el dueño dijo que no era su novia sino una empleada del personal que trabajaba con Jungkook. Los internautas comenzaron a refutar la publicación y desacreditar el rumor comentando «Ja, ja». Esto fue cuando fue con sus amigos e incluso dejó su firma. Este «r» trajo una foto antigua para provocar el drama. Dejen a BTS en paz y vive tu vida. Esto ya se reveló que Jungkook fue ahí con sus conocidos y hasta dejó una firma. El dueño del restaurante incluso compartió su historia y esta persona está sacando una foto de hace unos meses. Esto es solo una conmoción creado por guys. Esto fue del año pasado y todos saben sobre esto ya que se fue con sus conocidos e incluso dejó su firma allí. La gente atacaba a Taehyun antes pero ahora se mudaron a Jungkook entre otros comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!